bienvenidos al canal de youtube de dj chamaquito tv show suscríbete dale like comparte ya el domingo o mañana el vídeo estará saliendo de sábado serán las elecciones para elegir el presidente de la república dominicana también para seleccionar también para la república dominicana elegir también a un subsenador y a diputados y muchas muchas personas que están apirando por ejemplo el presidente luis abinader que está apirando nuevamente a ser presidente ya si su cierre de campaña las encuestas lo dan a él como ganador como un 60 o 50 por ciento de gana gana ganado también está el león leonel fernández por la fuerza del pueblo que fue fue el expresidente de la república dominicana y también está haber martínez que está apirando a la presidencia por primera vez pero ex alcalde de santiago estos son los tres partidos más duros que están además fue más la más más fuerte en la república dominicana y están aspirando el domingo 19 son las elecciones aquí en república dominicana y los yo digo mañana nosotros somos rey somos rey porque ellos no buscan para elegirlo después que ganan se olvidan de el pueblo los funcionarios cuando están aspirando a un cargo político le ofrecen villas y castillos al ciudadano cuando ganan entonces cuando ganan entonces cuando ganan no se le ve la placa en buen dominicano muchas personas voy a dirigir más o menos aquí en el municipio de nosotros en san cristóbal que está apoye están aspirando al senador de metro y uberes y sal a sal dos personas duras enfrentándose por la sen por ser senador de san cristóbal esperemos que gane el mejor y que el que gane haga algo por nuestra provincia como siempre lo han hecho algunos políticos el de metro y uberes cuando estuvo en la presidente de jay hizo muchas cosas por este municipio muchas cosas que no hay que ser mezquino muchas cosas hizo lo reconocemos que sí reconocemos que si ha hecho muchas cosas en el índico es a la sal un hombre joven que está pirando vemos que está su partido está en el poder el partido prácticamente no ha hecho muchas cosas en el aquí en el municipio de yaguate si está haciendo va a ser un hospital remodelando remodelando el hospital clínico de acá pero ha sido tímido tímido ha sido tímido lo del prm aquí en el municipio de yaguate si ha sido muy tímido yo le observo lo le digo a las personas vayan y voten por su candidato que usted crea mañana mañana va mañana va a haber demasiado cuarto en la calle no se puede tomar bebidas alcohólicas que yo soy nada yo tío no lo van a respetar no lo van a respetar porque que eso no se respeta nosotros dominicanos compramos la bebida el jueves el miércoles la guardamos y no la bebemos mañana hoy mismo porque nadie puede con eso ya no se puede hablar de política pero como mi canal de youtube en redes sociales nadie puede controlar las redes sociales uno puede decir algo supuestamente si como yo me asentaba analizar algunos amigos míos y con algunas personas dicen que si luís a bien haber ganas de nuevo esto será una dictadura supuestamente sé lo que se dice lo que digo lo que dicen los amigos míos el aquel perdón el el presidente acogió muchos préstamos y supuestamente si él ganaba con el otro préstamo el el este presidente ha endeudado más este país que los pasados presidentes oigan esto no he dicho que le malo yo lo he hecho que le malo no he dicho que malo él puede hacer que gane porque mañana que se sabe porque mañana que se sabe pero si usted ha cogido préstamos y ha endeudado este país y si usted vuelve a ganar quiere volver a coger más préstamos porque lo que está pasando y dónde carajos tan locos y qué sé todo dios mío ahora este ahora todos son así porque todos los no te voy a decir que todos son así pero todos los partidos son así que cogen su dinero préstamos cogen algunos cuando los presidentes coge préstamos no es él él no el primero ni el último lo único que se ha que se le ha quejado de que le ha cogido mucho dinero y que no que se han visto las obras que la he hecho eso luego en fin esto yo dado mi opinión yo lo que le exhorto que vayan a votar voten al pueblo dominicano calle que sería voto no ven a su voto no ven a su voto yo le digo que mañana va mucho dinero porque el que quiere ganar ganar a soltar dinero para la calle eso es lo que siempre se ha visto en las políticas el dinero el dinero el dinero dinero eso es lo que se ve suscríbanse suscríbanse denle like comparta que gana el mejor perdón luis sabrina del guionel fernández o alber martín el que gane el que goza esperemos que el que ganes haga la cosa bien en el senador o diputado lo que ganen dirijan bien hagan la cosa bien hagan por su municipio hagan por su provincia cosas que no se han hecho así que eso es lo que esperamos pila de cuarto acuérdense que nosotros somos rey somos los reyes nosotros somos los reyes los reyes mañana se aprovecha muchos muchos ciudadanos dicen no yo no voy a votar porque hay esto y esto y esto y hay que lo ofrecen dinero pica pollo y su 500 pesos como siempre porque repito repito no buscan nada más cuando quieren los votos después que ganan no se olvidan del pueblo es así se olvidan del pueblo y hay que reconocerlo nada más quieren los votos y después que ganan no se acuerdan de nadie yo no soy ningún partido a mí quien gana el día vinagre el prm a mí me importa quien gana no importa yo no soy yo no soy no simpatizo por ninguno pero voy a votar pero no simpatizo no simpatizo porque para mí los políticos para mí los políticos te dan mucha cotorra hablar mucho y no resuelven te prometo esto te prometo esto y no hacen nada y a mí no me gusta que me estén más y nada si usted mismo me mira fulano tal 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 hágalo yo voy a hacerle en yaguato yo voy a hacer esto y esto hágalo no prometa haga no le vendan sueño a la gente y eso es lo que hacen los políticos venden sueño suscríbanse denle like compartan y esto fue mi breve opinión sobre lo que va a pasar mañana o lo que va que gane que gozo así que quien usted cree que va a ganar lo leo en la caja de comentarios bye cuídense